Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Los ganchos para el cabello están muy de moda y es por eso que hoy les traigo unas ideas rápidas y sencillas para que ustedes las puedan elaborar desde su casa. No olviden suscribirse a mi canal y seguirnos en Instagram. Ah, y la campana. No olviden suscribirse a mi canal y seguirnos en Instagram. Y otra vez la campana. No olviden seguirnos en Instagram, darle clic en la campanita y suscribirse a mi canal. Bienvenidos. Bueno, aquí les voy a mostrar varios insumos con los que pueden realizar los ganchitos del pelo. En estos momentos las perlas están muy de moda, entonces son muy fáciles de trabajar en los ganchos ya que ellas son media bola, como lo ven. Es decir, tienen una parte de la perlita, es plana, entonces queda muy fácil poder colocarla en los ganchos, en las superficies de los ganchos. También tenemos las florecitas en tela, también tiene una superficie plana que es muy fácil pegarla ya que se adhiere súper bien. Y esta es otra borlita, muy bonita, que tiene otra textura diferente y depende del largo del ganchito, pues podemos colocar varias florecitas. También están muy de moda los ganchos cristalizados, miren cómo se ven de lindo, con diferentes cristales. Yo les voy a mostrar cómo podemos trabajar con dos cristales. Tenemos que revisar antes lo que queremos pegar porque este pegante pega casi que instantáneo. Entonces lo primero, yo cojo mi ganchito y lo voy a colocar sobre una plastilina, evitando que se me esté moviendo. Entonces voy a coger la perlita, la media plana, media bolita y la voy a comenzar a colocar en la superficie. Y se va a comenzar a correr un poquito, pues la idea es sostenerlo y lo vamos corriendo. Entonces como les dije, dependiendo del tamaño del gancho, así mismo ustedes pueden calcular cuántas perlitas van a colocar. Entonces aquí estamos, ya lo dejamos quieto sin que nadie lo mueva y ya queda bien pegadito. Entonces estos serían los ganchitos de perla. Aquí les muestro otras opciones con unas perlitas más grandes y otro con unas perlitas más pequeñas. Entonces bueno, el segundo material con el que vamos a elaborar los ganchitos, el ganchito es las borlitas de flor. Voy a colocar lo mismo, una plastilina para evitar que el gancho se comience a mover y me quede más fácil trabajar. Vamos a coger esta, ella tiene una basecita aquí como en tela, entonces vamos a comenzar a pegar. Le echamos un poquito del pegante y lo colocamos. Le hacemos presión y soltamos. Hacemos lo mismo, como ven es muy fácil, simplemente hay que dejarlo quieto un rato para que quede bien pegadito, para nuestras hijas, por ejemplo, quedan súper lindos estos moñitos también como para las primeras comuniones, son bien bonitos para nosotros y poderlos lucir. Entonces aquí, como ven es una forma muy fácil de realizar un lindo ganchito. Aquí pues está la plastilinita y lo dejamos quieto. Bueno y por último vamos a cristalizar unas pinzitas, como pueden ver tenemos en forma de corazones y con unas estrellitas o también en un oval. Entonces vamos a coger las estrellitas de Swarovski y vamos a colocarla en los settings que tienen aquí la pinzita. Colocamos el cristal y con una herramienta punta plana vamos a doblar las uñitas que tienen cada setting, cada pestañita. Nos vamos a doblar. Mucho cuidado para que no se nos vaya, no vamos a maltratar el cristal. Entonces colocamos la otra estrellita y hacemos lo mismo. Comenzamos a cerrar las pestañitas. De esta forma, miren como nos queda linda la primer pinzita. Y la segunda está en forma de corazones, hacemos lo mismo. Colocamos el corazón dentro de la pinza, dentro del setting. Lo ubicamos, sostenemos con la mano, sostenemos con un dedito y vamos a doblar las pestañitas. Listo, bueno. Entonces aquí ya terminamos las pinzitas de estrellas de cristal de Swarovski y el corazoncito. Y también tenemos esta otra alternativa que es muy linda y es con un oval. Como ven aquí pueden utilizar varios colores. Aquí les voy a colocar esta que es un tono, es un cristal AB, sencilla, muy bonita. Entonces simplemente colocamos el cristal, que ustedes hayan elegido. Cerramos con cuidado las pestañitas. Entonces aquí están tres propuestas de las pinzas cristalizadas. Bueno, espero que les haya gustado esas tres propuestas que les traje para el día de hoy para que ustedes puedan realizar sus propios ganchos para el cabello. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirnos en Instagram. Chao, chao. Ahí se me subió el gato. Gracias.